como ven ahora estamos en un parque muy muy especial de aquí de middle beach sur carolina quieres algo más extremo resulta que esos aritos que ven ahí flotando y se acaban de caer lo que está en mente cuesta este parque también cuenta con un carrusel que belleza de colores tiene este carrusel ya está en la taquillita donde pueden comprar los boletos y resulta que un boleto que cuesta su hermano principal es el socio principal y este es uno mayor así que ya saben de qué somos una familia que viaja por eeuu para mostrarte su cultura costumbres y toda la belleza de este país hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como ven ahora estamos en un parque muy muy especial de aquí de middle beach sur carolina así que sean bienvenidos a recorrer con nosotros broadway acta y enemigos por supuesto tienen que recordar cuando vienen a este tipo de parques que son muy muy grandes o por lo menos relativamente grande es donde estacionar aquí por supuesto el estación el estacionamiento es completamente gratis pero siempre deben recordar dónde estacionaron por ejemplo nosotros nosotros estacionamos en la sección número 17 como la venga ya así que una foto o anotarlo en cualquier lado está en un tics muy importantes y amigos y proben de vista me tienen estas partes así que son como tienditas todas tipo playeras y vamos a entrar aquí a una están unos lentes para mí también sufrir esto están así y los precios no son tan altos que les parece aquí tengo unos lentes 7 dólares así que si vienen aquí a otro antes a esta tienda que se llama el hombre de la caverna store y van a conseguir precios muy económicos que les parece esto este estilo nuevo ahora si podemos ir a caminar por todo el parque bueno amigos y empezando la rutina apenas entra aquí entra con como llega la tienda de los libis a la que te lanzas como en su plaza aquí está un lado artificial que no tienen ellos también dentro del parque y están los botes de acción como se dan cuenta ya está un estacionado pero por allí abandonando uno al rato vamos a firmar los penas llegué hasta acá para que se vean lo divertido que es esto y al mismo tiempo está esta casa volteada que es más que todo como un parque de atracciones electrónicos o hay muchas cosas virtuales muchas cosas de simuladores allá adentro ahí estuvimos hace poco si conseguimos las imágenes se lo dejamos por aquí mi enemigo y los precios para montarte aquí son ya le voy a decir que lo vi por aquí por la pantalla no sé si los logran pero se los voy a decir dice que el curso 15 dólares el ciclo aventura 20 y una cosa como un combo con todo sería 29 dólares así que si vienen a broadway at the beach el lugar es esto para la gran aventura amigos y un heladito aquí hay diferentes sabores diferentes precios pero dice que lo puedes probar completamente gracias qué tal bueno dice que 5 dólares cada vasito y que solamente exceptan y cash o sea efectivo enemigos ya que vamos a preguntar los precios a la chica de esta comida que está aquí para los peces que son unos peces muy grandotes ya no se los vamos a mostrar y cuestan nada más y nada menos que 5 dólares el vasito estos son los pedales botes hay con umbrellas y hay por allá sin ninguna protección arriba y esta es la comida y aquí en el lago del parque miren hay unos peces que parecen como peces bagres o algo por el estilo hay muchos pero aquí también hay cosas para hay como una especie de potes para echarle comida por eso es todo que están aquí pegados al puente me gusta dan cuenta tampoco pegado al puente y ellos están literalmente pegado aquí porque la gente le da de comer y se dan cuenta ya está el lago artificial y todo eso que trae esos restaurantes para allá vamos a ir ahorita a comer en nuestro restaurante para que vayan bien y estamos frente a la casa volteada el amigo y ahí viene el bote de acción que estamos llevándoles hace rato las atracciones cuando nosotros subimos hace unos meses hace como un año atrás estaba como 20 horas la por persona creo que ahorita debe estar al mismo precio bonito sólo vamos a averiguar sólo vamos por aquí bien amigos y aquí en el centro de información de visitantes hay muchos muchos folletos en el que tú puedes recogerlo y decidirte en cuál de estas atracciones tú vas a ver hay muchísimas muchísimas pero ellos tienen una formación que dice pregúntame por una atracción o sea por dos atracciones solamente por 20 amigos también dicen que el paseo en helicóptero solamente cuesta 20 dólares que tal miren toda la cantidad de tiendas y restaurantes que pueden encontrar tienditas de bolsos de terzanía restaurantes muy muy peculiares esta por ejemplo es una pizzería que dice que está abierta de 4 a 6 y que la cervecita cuesta solamente a 3 dólares vean qué cantidad de tiendas de decoraciones de teléfono de pulserita de bisutería de lentes tal vez mi esposo debe haber entrado ahí pero la verdad que consigo los lentes muy económicos muchos 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 muchas cosas muchas diversiones definitivamente aquí en brogue activista mira hasta te pueden hacer la caricatura me hace recordar mucho pues en los parques disney y los partes de universidad porque siempre hay muchas cosas como estas tienditas y necesita uno que se llama ron home sur shop o sea una tienda para surfista miren hermosísima esta piña y se parece mucho esta fuente a la de charleston por cierto pero un vídeo de charleston díganme si no se parece vayan a los comentarios y me dicen si esa fuente claro sería ya un modelo pequeño no se parece mucho a la de charleston en sur carolina en hiciera amante los flamingos pues aquí está una tienda donde todo es decoración de flamingos donde todo es decoración tipo tú sabes más caribeño todo todo es así súper súper lindo y especial es más vamos a entrar para que logren ver miren será caribeño miren todo lo que pueden encontrar por ejemplo hay franelitas que son de 10 dólares la más grandota 12 y por supuesto la mucho más grande que están 14 pueden encontrar de diferentes colores diferentes motivos por ejemplo estos son puros mira el beach estas son llamadas tipo playeras para protegerse del sol cuadritos bolsitos la verdad que pueden encontrar muchas muchas cosas para decorar o simplemente miren para llevar el café el agua el té lo que quieran en su trabajo a las escuelas que tal y aquí en el parque también están buscando gente para trabajar considerando cuentas inmediatamente para contactar gente así que si están buscando una oportunidad de trabajo aquí en el parque en miro también lo tiene está aquí apenas entra y está la casa volteada de la estrella y está este restaurante está buscando trabajado con entrar a estas tiendas que se llaman dix y aquí es para que vean de qué se trata creo que usted van a reconocerla porque siempre las tiendas consiguen este tipo de productos agua las carnitas secas bueno esto es lo que representa el producto un animal muerto y todos estos paquetes que tienen aquí son esos paquetes que te tienen consiguen en las gasolineras en worldman aquí lo que parece la tienda física de esa marca y hay varios sabores espacios y los precios son 2 x 44 y 3 x 30 son los snacks más los short pack o sea son distintos precios pero ya los dan cuenta lo que es de los sabores que hay miren los picantes los de jalapeños están como que para los ya como que los carnitas asados tipo carnitas asadas inclusive miren preparados ya para los almuerzos las cenas y ahora encontramos una tienda que se llama el dulce suave 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 obviamente van a encontrar esta oferta de tres cotufas gigantesca por sólo tres dólares por supuesto dice que pueden comprar y además algodón de azúcar mucho mucho dulce por todos lados y por supuesto algo refrescante unas limonadas o unas cocteles o bebidas de piña que tal recuerdan porque es tan especial la piña aquí en sur carolina miren los precios 7.23 y 15 dólares la de piña si les encanta el sushi aquí también tienen un restaurante king con sushi así que definitivamente muchas muchas opciones muchas cosas que comprar aguantarse los bolsillos cuando vengan aquí a broadway active beach porque lo más que van a tener es opciones para comprar imagínense los que son amantes a las motos harley davidson también tienen un rinconcito pero amigo de aquí estamos ahora frente a rock café rock café se acuerdan esta forma de restaurante pero vamos a tratar de probar que hay ahí pero nunca hemos entrado así que es nuestra primera vez que hay en el menú y cuáles son los precios las hamburguesas platos claro no salen los precios pero vamos a ver que conseguimos allá adentro todo se ve muy apetitoso bien amigos como se dan cuenta estamos frente a la hamburguesería wordberg burger es de la franquicia de los hermanos wordberg si no saben quién es es el actor de acción por aquí le estaremos dando una imagen para que vean quién es descartamos obviamente hard rock café porque las esperan de 30 hasta 40 minutos quisimos probar algo nuevo y como vimos que era la cadena de él nunca hemos entrado a una cadena de restaurante de alguien famoso vamos a ver qué tal su la hamburguesa su hermano y su familia y vamos entrando al restaurante muy verde todo simboliza su hermano el principal es el socio principal y esto es uno mayor así que ya saben de qué se trata él es el dueño de estos restaurantes así que vamos a probar su comida por primera vez el restaurante de marguerber super emocionado este concepto no es por si todo es verlo vamos a probar el menú de más un detalle que tiene el techo de restaurantes que tienen los nombres de las películas donde mar ha trabajado con una cuenta y está transforme está ronaway de pk de show casi todas las películas donde mar ha trabajado están en el techo me imagino que esto es particular de estos restaurantes si alguien ha visto restaurante en algún día nos dejan saber aquí en los comentarios pero todos los nombres sus películas están ahí que estaba amigo ese pequeño detallado bueno amigos ya estamos aquí sentados ya veis hicimos nuestra selección yo pedí la mar que escogería mar yo pedí la tradicional no no quiero inventar porque hay muchas que si doble carne que es una que estaba en el menú arriba primero si contaba la miembro está alrededor de 9 dólares más o menos 8 99 algo así y no no recuerdo esperar las preferidas de todo creo que por el socio principal de la hermana principal de las niñas que pidieron las niñas pidieron una pedido de pescado y la otra no sé exactamente el precio de ella a veces como ocho nueve dólares pero le vamos a dejar total por aquí con el precio de las bebidas a quien se pidió algo algo súper refrescante qué opinan ustedes me gusta genica le gusta otro tipo de cerveza a mí me gusta casi todo pero me varía por genica y la mía si mal no recuerdo el precio de la hamburguesa costaba como 13 dólares y algo de todas formas cuando llegue a la factura estaremos dejando el precio por aquí abajo para que sepan de qué se trata y cuánto costó pero vamos a también nuestras impresiones si están buenas y por supuesto vamos a recordar filmar bien exactamente la comida y no olviden suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campanita y llegaron a otra hamburguesa la verdad que de tamaño impresionan mucho mi mano es gigante este comparado con la hamburguesa la niña vieron una cristal y una de cebollas y papitas lo vamos a probar a ver qué tal y aquí también está el salón de la fama del pueblo americano y en broadway beach y allá como pueden ver allá están los precios se logran ver la pantalla son adultos 23 con 99 menores 19 militares 21 niños 12 y los niños menores de 6 fue así que ya lo saben si vienen aquí al salón de la fama del puro americano bien amigos ahora nos encontramos en un sitio en el que ustedes pueden entrar a ver una atracción directamente desde las vellas y es el teatro así que ya le vamos a averiguar los precios le vamos a dejar por aquí por si acaso ustedes quieren entrar a ver algunos de estos shows bien aquí dice que el próximo show es hoy a las nueve de la noche que es para mayores de 18 años y dice que es una persona que me gustaría ser hipnotizadas si es así pueden venir a este show cuando vengan los que son de méxico y venezuela reconocen esa franquicia señor pero aquí en su carolina también es una franquicia de señor porque como se darán cuenta es muy famoso también en la cola para entrar y aquí también tenemos una tienda de tatuajes por spray o como marcadores impresión mira también se hace su estatus temporal para que lo disfruten qué tal qué les parece se pondría un tatuado son y miren esto tiene que estar unas tiendas de legis que romar y les va a estar haciendo un vídeo allá adentro quiere amante a los legis deja decirte que hay una tienda exclusiva que se llama legis par y dice que todos le encuestan 9 99 dólares o sea 10 dólares que tal vamos a dar un vistazo rapidito para que vean o sea todo es legis pantalones pegaditos mira toda la vereda de legis que pueden encontrar hay 8 otros modelos 12.99 pero dice que hay una oferta de 9.99 que les parece por supuesto van a encontrar de 15 de 14.99 opciones de la tienda lo que se trata de tiendas son tiendas de carritos de conductores remotos pero a coleccionables vamos a entrar para que lo vean son bellísimos para que no tengan esta colección de todos los colores pueden armarlo todos los vehículos que ustedes tienen pero está un poquito lleno la tienda no les parece no puede entrar bien o sea porque está full la tienda y una cierta cantidad pero mire estos son los carritos que venden ellos son coleccionables son a control remoto y los que lo pueden diseñar y armar aquí mismo si te quieres una especificación o como quieres un vehículo ellos no te lo arma y otro lo preparan y te lo venden aquí mismo es muy finales tiene niños pequeños que le encantan los carritos motor remoto esta tienda le va a fascinar en este televisor aparecen todos los modelos que ellos mismos te pueden armar y de la forma que tú quieras y la tienda también está contratando personas así que si quieres un trabajo aquí en broadway beach tiene la oportunidad de trabajar en rider michael y puestas las atracciones no paran aquí si quieren lograr escalar y tratar de hacerlo como en una montaña normal pueden hacerlo y si llega a la meta pues toca la campana parece usar sus jeans viejos y botas viejas para usarlas como materos también chévere y ecológico esta opción verdad miren por aquí hay otro modelo lo que son las partes abajo de un maniquí y aquí se nota si quieres algo más extremo resulta que estos aritos que ven ahí flotando y se acaban de caer lo que está en dentro cuesta 13 dólares por no sé tal vez 25 minutos y esta bicicleta flotadora gigante cuesta 16 dólares así que qué les parece se montarían ustedes en alguna de esas cosas arriesgándose que se pueda mojar déjenos acá abajo en los comentarios qué tal les parece seguimos caminando porque hasta el final de la caminería de broadway activista van a ver algo súper especial nosotros entramos hace como tres años más o menos y fue súper 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 maravilloso así que ya les vamos a mostrar y por supuesto para los amantes de las cotufas bueno cotufas le dicen en venezuela crispeta le dicen en colombia palomitas de maíz en otros sitios díganme ustedes cómo le dicen en su país a esta maravillosa creación y amigos y también te vas a encontrar espectáculos como éste miran estas personas que está montado en zancos nosotros lo conocemos como sal con él que te montas como en una especie de tablilla y te ves súper súper alta pero miren qué hermoso supuestamente una serie de tiendas en las que puedes comprar muchas muchas cosas dice familia que ches paulatín y está paulatín es que es la misma pero tiene diferente nombre pero lo extraordinario es que tienen unas sillas para tú relajarte y esperar el atardecer que le parece miren qué hermosa con esta vista qué tal o si quieren uno de estos banquitos así que relajarte también puedes hacerlo aquí en broadway también está la tienda toy saurus así que vamos a entrar a ver qué juguetes conseguimos aquí en la tienda toy saurus en juguetes para todos niños miren y ahora niña por aquí consiguieron unos juguetes mira esta belleza adquiere una mascota que parezca real y esos son los pesos 39 con 99 miren esta belleza que están aquí y respira o respiran se mueve la barriguita o asemejan que respiran qué tal mira qué belleza hay aquí o sea si vienen con un niño su niño va a salir de aquí impresionado de la cantidad de juguetes que hay aquí miren esta colección alguien que son fanáticos de los de marvel y videojuegos y en la que colección está aquí ven que van la colección 19 con 99 que está el parece en esos juguetes miren todo lo tenemos aquí para mí miren esta colección dejado tuyo parece joven y en todos los marques juguetes qué bonitos todos ya digo si tienen un niño varón o narita en brita por supuesto y le encantan los peluches o los juguetes así vehículos grandes esta tienda va a ser el disfrute de todos ellos y amigos vamos a hacer una pausa en esta aventura para recordarles que si no se han suscrito a nuestro canal no olvides suscribirte haciendo clic en la campanita para que si yo solamente pique cada vez que subimos un vídeo nuevo y no se pierdan ninguna de estas aventuras y miren amigos todo esta área que le pertenece al parque aquel que está ya es la tienda de los simpson ahorita un rato más para allá y de aquel lado está una área de parques mecánicos o juegos mecánicos al rato vamos a ver para mostrárselo pero quería que mostrar este y esperando y quiero que vean la lancha de acción porque este es el mejor lugar para hacer la toma y creo que por ahí viene que la van a ver amigos y el propio picho lo que trataron de semejar o trataron de simular es parecerse a hollywood o a los parques temáticos de hollywood pero aquí en su carolina entonces vieron como ciertas atracciones que parecen de las películas de acción por su ventienda que de vengan a películas a salones de la fama para mantenerte entretenido por eso propiedad trata de semejarse a los parques temáticos como de universos qué les parece la lancha de crueldadero espectacular y ahora entramos a una tienda de lentes como 50 y lentes de marcas de muy buena calidad gucci coach miren esas bellezas están a una calidad de otro momento todo el chicabana para que les parece o más bien que tal alguna vez han conocido esta marca yo lo escuchaba hace poco y la verdad que están muy bonitos los modelos están muy muy espectacular los modelos de muy bien también tenemos de este tipo de lentes muy espectacular la verdad es la tienda se las traen y aquí los oklays tienen un 40 por ciento descuento se dan cuenta en los modelos deportivos ahorita vamos a dejar los precios por aquí abajo para que sepan cuánto están estos letras que me estuvo diciendo que van desde los 60 dólares hasta los 120 dólares no están tan caro para saber qué les parece este modelo de versace que está aquí o estos de versace más como más icónicos miren esas hermosuras de lentes se compraron unos así y de este lado que es prácticamente el final o el principio depende por donde tú te vengas están una especie de caminería con muchas muchas tiendas pegaditas y pequeñitas está esta que es ben jerry que ese lado está retroactive que son muchas cosas red de flanela hay una que es de electro de electrónica hay una de clip de lentes y por allá está una que es de sandales de pura pura sandalias playeras así obviamente recuerden que estamos en su carolina y ahorita exactamente en mire el viso así que de eso seguro que él seguro que usarán mucho por allá hay otra que dice paradise pero ya se la vamos a mostrar quería mostrárselas desde este panel y allá vamos a ir para un sitio que es espectacular y ahí también refería con la de las mandales ya van a ver la gran variedad de sandalias solistas que van a encontrar miren miren todas estas por ejemplo cuestan 32 dólares parecidas a las cross pero esta es una cartera están todas estas que están por aquí así que variedad en cuero en plástico y goma mucha mucha variedad en esta ciudad de costera siempre hay una tienda con todo este tipo de ropa así que no se puede quedar atrás sin comprar una de estas plantas y hay una tienda muy muy famosa que se llama por campo a licor pero aquí está una que sea más plan en la fresco va a ambos y y déjenme decirles que tiene por tiempo limitado todos todos por 10 dólares vamos a entrar quien quita que encuentre algo que les parecen guau miren esto sales con la que te puedes bañar qué tal de diferentes colores jabones tipo así efervescentes para las bañeras y jabones artesanales 2x10 y esto me parece que son como unas becas miren qué hermoso todo el tomado más jabones para mí ahora me trata que tienes el máximo que montando ley como que espadas de mocking montaña hacen alusivo a las montañas de smoking montaigne en gallinburg o nor carolina miren toda la cantidad de sables cuchillos de así hechos a mano y miren esas bellezas que están hechas ahí y aquí pueden ver que si le gustan las armaduras pero aquí está el costo de este cuchillo que está quieta que cuesta 125 la armadura está en 1400 el par miren estos cuchillos alusivos que están aquí todos estos play que están acá están desde 300 dólares la pulgada vienen estos con carabinas así como de cariño cerámica creo que es en cerámica esto que son como militares pero miren cómo forman estas espadas hermosísimas y no sólo espadas también hay espadas samuráis miren estas ayudan aquí espectaculares a ver si podemos ver el precio si consigo el precio se los dejo saber que aquí tenemos otras más bien están con espadas alusivas a espadas samuráis aquí tenemos unos bastones así como de las épocas medieval miren bastones como de lagas magos qué belleza de artesanía tienen esta espada miren mira los detalles de esa que está ahí los detalles son verdaderamente ronamos miren esa que está ahí imagínense esas espadas en la pared de su casa para los que son fanáticos del arte moderno miren ese sable que está allá atrás brutal no ese cuchillo pero recuerda amigos es sólo de adorno que no son de verdad que no pueden hacer daño obviamente son muy reales me quiero dar explicar es que no son armas para atacar o defenderse que son armas de adorno esto por lo menos también 50 dólares no están tan caras con el cuchillo los hijos miren esta esa espada que está ahí dentro de un cero de bambú costo es de 250 dólares las otras están en 250 no tan tan caras para hacer algo que he hecho a mano la verdad y pero miren esta arte que está aquí un gótico oscuro para la gente que son amantes de las películas así como de brujas de dragones y por supuesto las cosas mejores también son alusivos a smoking mountain aquí están los ositos de smoking montaña y era inclusive los ositos haciendo danza osito me estaba señalando este mazo que está aquí medieval o alusivo a la época medio que está 100 dólares la verdad que para hacer algo que es artesanal no es tan tan costoso vamos a tratar de llegar a otro lado de la tienda un casco de la época medieval o alusivo a la época medieval que les parece que es para samurái más para samurái de otros modelos trabajos artesanas que tienen son navajas pero también son de adornos que miren esta belleza de artesanía que están teniendo aquí están en un valor de 50 dólares que se dan cuenta allá 50 dólares así que no están tan caros si eres amante a artesanía esto lo que hay también tenemos anillos hechos de acero de albanizado también hecho bonito también trabajo de madera por aquí pero habría que ver más por este lado esto será como la tienda de ropa y gorras y carteras también tenemos michael korn así que no solamente artesanía venden aquí vamos a ir caminando por este lado está toda la tienda espectacular mira qué belleza de tienda canta miren esta espada 250 dólares ok pero esta bella 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 latina miren esa espada el trabajo más hermoso espectacular tenemos estos relojes de la marca invicta están un precio como 250 dólares cada uno creo que creo que como la toma es tan corta los precios que se pasan por el vídeo pero esta marca es americana creo y los reloj que tiene son muy hermosos que tiene los diseños muy muy vanguardista en muy muy de lujo pero a una forma económica de tipo reloj en 250 dólares no está mal para mi gusto está mal en este que en ofertas de 248 dólares estaba en 900 pero ahora está a un precio de 248 o este mira ese espectáculo de reloj un amigo creo por aquí lo vamos a dar por ahorita vamos a seguir caminando para mostrarles más y esta es la estación donde se para el bote de acción no se dan cuenta ya están las personas como lo pueden ver están esperando sus tiros para montar y el precio que abrigamos que está a 16.99 está muy económico la verdad que la verdad que este momento está accesible y muy económico yo no pensé que estaba ganando así que cuando venga nos quedan en este chance de montarse en el bote de acción bien y este creo que es el punto más plus que tiene este shopping o este parque o la unión de los dos la verdad que es este acuario que está aquí que se llama replay pingüín playhouse ahora está decorado con unos pingüinitos miren qué hermoso las imágenes de cómo va a ser a ustedes creo que no sé si la pueden apreciar pero inclusive hay muchas chicas que se disfrazan de sirenita y pueden verlas allá adentro en el acuario nosotros entramos como les dijimos cuando vinimos hace como tres años y es súper súper maravilloso la verdad cinco tramos imágenes se las vamos a dejar para que logren ver lo hermoso que es por dentro tienen muchos muchas atracciones recuerdo una que era con delfines esa no la dejaban grabar pero había muchas otras atracciones maravillosas vamos a acercarnos para que ustedes vean el precio y si vienen en algún momento pues puedan entrar a este maravilloso acuario que es espectacular hay muchas maneras de comprarla online allá con la chica o tú mismo aquí en esta taquilla en la que tú pagas ordenas y los precios son los siguientes el pase para un día cuesta 39 99 o 40 dólares recuerden los taxes acuario más una atracción cuesta 45 dólares prácticamente el acuario más dos atracciones adicionales 50 más tres atracciones 55 y con cuatro atracciones más sería 60 dólares recuerden recuerden siempre estás en las atracciones adicionales mira lo creas o no una como una casa embrujada una de magos y una un movi teatro o sea para algo así 3d pero esos serían los precios digamos ustedes si me encantaría venir si les parece que es muy caro los precios o simplemente valdría la pena miren aquí estaba viendo otras cosas viene que son 999 más taxis por persona por un bote en el que tiene el piso de vidrio que les parece esa atracción amigo no sé dónde está ubicada pero déjenme decirle que debe ser maravilloso poderlo ver así sería el cogen el paquete que van a hacer por ejemplo vamos a seleccionar este las atracciones que quieren acuario el bote los otros tipos de eventos que pueden ir y obviamente a seleccionar con los precios que están allá ustedes pueden simplemente pagar recibir su ticket y entrar a lo que deseen y aquí está otro teatro del bote del broadway and the beach se llama broadway theater y aquí tenemos un algo alusivo al gran circo que es algo parecido al circo de soleil pero tratan de parecer pero es para entretener a la gente así que tiene también esta opción de ver una un espectáculo circense aquí en broadway y ahora en esta parte pues sería una parte recreativa los niños tengan la experiencia de cómo hacen los miguelos o cómo hacían para sacar el oro o todas las gemas piedras preciosas pues haciendo el tamiz o el colado de por toda la arena y si lo quieren hacer en los precios son entre 12 y 10 dólares no entre 2 y 9 2 así que si lo quieren hacer esta sería una opción para que sus niños se distraigan y conozcan como éste pues esta es una tienda familiar en la que ustedes pueden ver el proceso de cómo se realiza el caramelo que tal miren qué detalle wow miren están todos los colorantes todos los tipos de diseños y colores que pueden hacer vamos a entrar para que lo vean mejor bien amigos así se llama se llama we are suites una compañía famosa de caramelos familiares miren cómo es el proceso puedes escoger el sabor y este lo realizó mi amigo y si quieren tener a sus niños saltando un ratito aquí para que por favor suerte en toda la adrenalina les cuesta 15 dólares por cuatro minutos que les parece mi amigo se pone que le habíamos dicho que los heladitos te dan para probar aquí probamos uno como de tutti frutti está bueno pero la verdad no es de mi agrado este sabor como a piña fresa con melón algo así pero está bien está muy reflejante que me visité o son amantes de la navidad como yo no deben esperar esa fecha para comprar porque esta tienda que está abierta durante todo el año así que pasemos para que vean lo hermoso de todas las decoraciones que pueden encontrar ay amigos miren toda esta hermosura nada más escuchar la cancióncita ya que era que llegue la navidad miren todos los detalles miren todos todos estos detalles que están aquí hermosísimos déjame ver si puedo capturar el precio de alguno cuestan 15 dólares ay pero son hermosos qué opinan que no te le gusta la navidad porque a mí me fascina miren este árbol decorado más cositas más santas de bebé más maripositas no 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 o sea detalles que la verdad no lo puedo creer que esta tienda esté durante todo el año así que qué les parece esto está en 50 por ciento de descuento porque son más más tradicionales o sea que siempre todos los años cambian que si ahora es azul ahora es morado pero lo tradicional para mí en la verdad nunca pasa de modo qué les parece los cascanueces miren de marinera qué hermoso todo blanco todo dorado tienen amigos y puedes personalizar como por ejemplo si te gusta este detalle puedes poner aquí lo que tú quieras feliz navidad en español en inglés una palabra o para regalárselo a alguien como éste mire que pusieron 2020 y pusieron el nombre del perrito que les parece y aquí también van a conseguir un restaurante japonés como se queda que se llama llamado como lo visto es muy muy conocido es como especie de buffet así que si tienen ganas de comer algo asiático que tienen esta opción aquí bueno amigos ya reconocen los personajes esta tienda que tenemos aquí también es muy conocida en esta área y es la wiki y market ya saben de quién se trata de quién es el dueño de esta tienda pues sí la tienda de apu también está aquí en Rowan Beach vamos a entrar a ver que nos presenta la tienda de los Simpsons hay el muñequito de los Simpsons obviamente camisa aquí tenemos un busto de humero con la pieza en el bolsillo no puede adaptar el puesto que dan almohaditas hay peluches de los Simpsons hay como gafo de los Simpsons las donas también hechas ya almohadas y bueno amigos como les venía diciendo estas tintas se parecen mucho a la de universal o por el menos es alusivo parecido por si no han visto nuestro vídeo de universal por acá le vamos a dar el link para que vayan y lo vean así que si no tienen dinero para ir al universal está la tendita de aquí en su Carolina y llevarse unos jabónitos espectaculares para su casa mira los años de Duff que tal así que vamos a seguir caminando para que lo vean aquí están las chiquillas y vamos a seguir caminando para mostrarles más de Broadway Beach bien amigos y al lado de la tiendita de apu también tenemos este teatro de los Simpsons en 4d por si quieren venir a ver algo alucido y tomarse la foto allá vemos a los personajes al fondo está Homero Lisa la pequeña Magui y aquí están los reporteros como que nos hacemos tomar la foto y aquí están lo que más o menos podrán ver en la parte interna del local y ahí están los precios adultos 16 niños o que ya saben si quieren matilarse una experiencia 4d aquí en su Carolina la pueden obtener en el teatro de los Simpsons aquí en Broadway at the beach miren quién lo voy a atender en la taqueña así que prepárense entregar el dinero a bar para poder entrar y hagan su propósito de paparazzi bueno amigos y esta es la parte donde te venden los tickets para hacer el vuelo en helicóptero como se dan cuenta los helicópteros son 20 dólares la vuelta y creo que un poquito más caro la vuelta por toda la ciudad pero si van a hablar por encima de Broadway and the beach esto sería el helicuerto donde van a tener que ir está cerca de aquí porque a una milla y van a volar por encima de Broadway and the beach esta solución así que si quieren volver en helicóptero nunca lo han hecho eso es lo que van a tener por 20 dólares que les parece para luego y le conseguimos esta tienda que se llama hollywood miren lo que consiguen aquí maquetas con muñecos tamaños gigantes de sus flores favoritos vamos a entrar ahora un momento a ver para saber que conseguimos ok aquí vemos que tenemos gorra, vaso alutivo a las películas de Springsteen en el fanático de Springsteen está, mira Scooby Doo, vasos aquí de las otras niñas, una temporada, los libros y juegos de inmensas, de Marvel, de Disney que tal que les parece miren este vaso de Iron Man, la verdad que están muy hermosos miren en este The Hall, vamos a ver si le conseguimos el precio, el precio está a 39,99, o sea que los vasos grandes estos están a 39,99, vamos a ver aquí tenemos muñecos también de pop, la franela, que tal que le parece la franela la franela están desde 21 hasta 24 horas así que no están tan caras para tener una camisa de su cuerpo vamos a mostrarle ya esta última parte del Rock William the Beach, que es muy grande, muy grande que no le tomaría todo el día caminarlo así que vamos a aprovechar de mostrárselo y dejarles nuestras impresiones aquí bueno amigos miren la tienda que conseguimos aquí ahora una tienda de lámparas y velas aromáticas por supuesto del medio oriente o a los hijos del medio oriente y las lámparas arrancan desde 39,99 que tal que les parecería tener una lámpara como esta en su casa en sus hogares en su cuarto y manes de una noche romántica con su pareja y a la luz de una de estas lámparas que tal espectacular no bellísimas las lámparas que tienen esta gente pero amigos y aquí también conseguimos esta tienda de magia, así que tenemos marionetas para hacer actos de magia y escapismo así que vamos a ver que conseguimos aquí adentro, como se dan cuenta hay máscaras hay de todo tipo de máscaras, se dan cuenta, también tenemos estos juguetes, como que clavos falsos hay cosas de sabores distintos, sabores así como que asquerosos, dientes falsos, ojos altitones tenemos cubos que saldan, tenemos una cámara que da electricidad, electroshockers esto está costando, estamos a averiguar, el S3 está a 9,99 un corrientazo a la mano cuesta 9 dólares, dientes como de... cómicos y dientes de vampiro vamos a ver cuánto están los dientes de vampiro, que están a 9,99, me parece que todos los que estén están a 9,99 ¿qué les parece? está en Mediocard, está bien la tienda está bastante sortida, aquí tenemos como que los libros de magia, para saber que los trucos se dan cuenta y de este lado están más artículos como insectos falsos, cigarros que se encienden solos todo ese tipo de artefactos son para hacer magia ¿qué tal? ¿qué les parece? ¿qué pasó Sophie? ¿te gustó la tienda? está muy interesante dice Sophie, está muy buena mira, el pollo de goma con que se encienden memes manos falsas, así que si quieren ser una pequeña broma ¿te acuerdan de esta? esta es siempre una muy buena, tiras un billete al piso y después lo jalas con una cuerdita que se ve re tranquilo es un truco clásico para agarrar a los que le encanta el dinero fácil como las más costosas y cuestan 49,99 aquí todo cuesta siempre 99 pero la verdad es que con los taxis vas a pasar mucho más lejos de ese precio así que vamos a lo por aquí hasta ahora miren y seguimos recorriendo miren amigos estas son productores de carcaza por iphone son de madera miren que belleza de colores y diseños wow, espectacular la bandera de Estados Unidos miren como sus banderas aquí todo están a un precio de $10 la A por 2 ¿qué tal? ¿le parece un buen precio? dos de estas por $10 si quieren algo dulce esta tienda les va a encantar mira vamos a entrar y apenas entrando mira lo que se consigue aquí las paletas enormes son como las reglas que ves aquí mira pescados enormes o cajas de nombres de chocolate más chocolate blanco como tipo sándwich en estas bolsas alucinas como que parecen frutas o comida pero son dulces aquí tenemos también personajes de los videojuegos convertidos en dulces dulces para llevar en bolsas aquí están los precios ¿les parece caro o también? ¿qué les parece? mira porque tenemos almohadas alucinas a tus dulces favoritos por supuesto allá está Rosmaria con una caja de oreos o una almohada por supuesto una almohada que parece oreo y tiene una sorpresa dentro mira tiene almohaditas de oreo ¿qué tal? ¿les parece eso? espectacular y una oreo negra es espectacularmente gigante y si quieres llevo tu camisa de oreo también la tenemos aquí por supuesto la tienda es enorme mira oh miren esto chocolates redonditos chocolate blanco oh espectacular dios aquí se me hace agua la boca miren ese montón de dulces que hay aquí por supuesto ya los más comerciales pero aquí tenemos también para seguir llevando en bolsas miren voy a llevar en bolsas como quieras wow miren esas oreos pero full de chocolate o sea esto está a otro nivel la cantidad de dulces que hay aquí what gomitas miren gomitas por lo que es que las gomitas mira wow caramba parecido a lego que tal aludio a lego cada me encanta mira a lo que es una amante a la gaseosa y can y a los que parecen pelotas de juego pero no son pelotas de juego se llaman los rompetientes me dice Rosmaria que se llaman no me acordaba como se llamaban pero miren wow miren esos zapaticos están espectaculares todo alusivo a los dulces le encantaría ponerse una camisa como esta wow la verdad que esta tienda me encantó está espectacular vamos a seguir por este lado wow ah aquí están los precios están ah el cuarto está 374 y el el curso completo el paquete completo está en 14.93 qué tal le parece los precios tan espectaculares o no bueno amigos y donde empezó este vídeo ya llegamos otra vez a la punta que es aquí al parque mecánico obviamente miren las luces como se ve hola hola lo que es uno de los personajes de aquí perfecto bien 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 oh maravilloso que les parece que un maravilloso que tienes sí muchas gracias buenas noches bien cuidado 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 que les parece uno de los personajes de aquí son espectaculares este parque también cuenta con un carrusel miren que belleza de colores tiene este carrusel y mira todos los papás ahí sentaditos esperando por sus niños por supuesto también hay cintas voladoras como las que están por allá ahí también está la rueda de la fortuna bien amigos y allí en la taquilla los chicos saludando están los precios de donde tienes que comprarlo y cuesta 1 por 1.75 30 por 50 y puedes llegar a comprar hasta 100 por sólo 70 dólares qué les parece bien amigos muchísimas gracias por llegar al final de este video espero les haya gustado todas las aventuras que vivimos aquí en broadway at the beach y todas las tiendas que pudimos visitar de todos los tickets que le pudimos dar así que no olviden por supuesto suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho hacer clic en la campanita dejarnos su comentario y nos veremos en una nueva aventura todos sacan a pasear las naves los fines de semana y viene este tipo de vehículos son muy normales aquí son como triciclos pero son muy potentes son como carros deportivos y ahí viene otros estos tres esquemas por supuesto usted sabe que siempre le estamos buscando los precios en nuestra herramienta maravillosa silo y estos townhouse están alrededor de los y estas son las otras motos que puedes rentar miren aquí está el que es como un buggy el normal carrito de golf por allá está una moto llama mucho la atención esta tienda que miren los barriles es una fábrica de vino estaba investigando y aquellos edificios que están por allá los apartamentos de cuatro habitaciones de cuatro baños y 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